Una morena, una morena, una morena, una morena, una morena, una morena... Una morena, cada día no se me preguntó si llevaba contrabando y yo la dije que no, Y yo le dije que no de contrabando no hay nada, solo llevo en el bolsillo una rosuca encarnada. Una rosuca encarnada, un cabello y una azucena, la hoja del perejil, la flor de la hierba buena. ¿Cómo quieres niña que te vaya a ver si vengo del perejil, la flor de la hierba buena? ¿Cómo quieres niña que te vaya a ver si vengo del perejil, la flor de la hierba buena? Y mientras ordeño, ya pierdo el ganao, cuando voy a verte, ya te has acostado.